Por supuesto, por supuesto, por supuesto que te vas a tomar la foto conmigo ¡No! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Yo gano yo! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Gigi! ¡Gigi compañeros! Todo estaba controlado, eh Todo estaba totalmente controlado Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? ¿Tú cómo estás? ¿Tú estás bien Luis? Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? ¿Bien? Perfecto, ok El día de hoy nos encontramos No sé por qué siempre aplaudo Cuando inicie un video ¿Por qué lo haré? No tengo idea, ¿sabes? Pero pues lo hago, así que lo voy a hacer de nuevo ¿Otra vez? ¿Otra vez? Eh, 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 bueno ya, ya Tranquilos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos El día de hoy nos encontramos en un servidor ¡No! ¡Premium! Nos encontramos en el servidor de latinplay.net Aquí en este servidor Yo he entrado como en dos directos o algo así Así que si ya lo conocen por mí Es por los directos Si lo conocen por otro lado Pues, pues, bueno, hay mucha gente que me dice ¡Cubo, por favor! O sea, en los directos me dice ¡Cubo! ¡Métete a este servidor, te lo recomiendo Y quién sabe qué tanta wea! Y pues me meto, ¿sabes? Y luego, pues, pues, el día de hoy dije ¡Vamos! ¡Vamos a grabar este servidor! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo está Pa' un video! ¡Vamos a ver! Porque... Porque me da la gana Así que nada, chicos Estamos aquí con muchos, muchos, muchos Suscriptores Y pues ya tengo el rango youtuber XD XD Bueno, chicos Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con el video Un saludo para todos estos chicos De aquí Y bueno, chicos Estamos de vuelta en la primera partida El día de hoy dije O sea Espérate, espérate Que no me hace explicar El día de ayer Grabé con shaders El día Antes Antes de ayer Grabé con shaders Entonces dije No, eh Hoy no voy a grabar con shaders Hoy voy a grabar normal Y Voy a grabar Sin texture pack O sea Si a alguien Se le ocurre Ponerme lava Si a alguien Se le ocurre ponerme lava Le juro Le juro O sea, juro por Por, yo que sé Por mi canal Que se va a morir O sea Se va a morir No, no, no No sabe lo que le espero Si me pone lava Porque básicamente Pues no voy a ver un carajo Pero bueno Pero bueno, ¿sabes? Y lo que me gusta Lo que me gusta De aquí Es que por ejemplo Este mapa Es O sea Está chido Ya lo jugué antes Que este O sea, porque Hoy sí calenté Hoy Sí calenté Así que si me matan Va a ser porque Porque soy subnormal Y ya está Nomás por eso Nada más por Espérate, espérate, espérate No cerré la ventana Otra vez ¿Me puedes creer eso? La cierro O sigo gritando Vamos a hablar Como Cubo Cubo El que no gritaba Así Tranquilicémonos No grites por favor Cubo Que si no Te van a ver feo Así que vamos a Comentar Normal Va Sin hablar Sin gritar Nada por el estilo ¿Verdad? Iván ¿Verdad, gatito? ¿Verdad? Ok, o te mato GG GG, compi ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Quieres una foto? Ahora Tómate la foto Iván7w7-pvp-xxx2832-3524 Joder, tu madre Si me llegas a matar Si me llegas a matar Te voy a odiar Toda La Vida No No Hazte para allá Por favor Hazte para allá Defiéndeme No, comete la manzana Comete la manzana ¿Cómo comete la manzana? Ahí está Tranquilidad Tranquilidad Acá hay un Y el Iván Pues ya se fue al carajo ¿Verdad? Tómate la foto Para toals Y pues nada Bueno O sea A ver ¿Tú con qué derecho Le pegas al suscriptor? Dime que tengo una hacha Por favor Dime que tengo una hacha Dime que Tómate la foto Sí, sí, sí Tómate la Tómate la Claro, claro 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 Hola, compis Nomás se cayó uno Quería que se cayeran todos XD XD ¿Tú qué? El Betillo quiere foto Ok, tómate una foto Betillo Y ya sube video Por favor XD Espérate Ay, tengo que besar en la nariz En la nariz Sí me rasco la oreja Ahí está ¡Listo! ¿Verdad? ¿Tú ya estás listo? Güey Ok, Egro ¿Qué? Ya te tomaste la foto Egro ¿Sí? Ok, te voy a matar Egro A ver Hasta luego, compi Y, y Ahora, si nos falta el último Que el último Vendría siendo este chico de aquí Que el tipo Pues Ah, no No eres el último Tú eres Especial Ok, tómate la foto ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas? Causa PvP Ok Causa PvP Vas a morir Pues no va a morir, ¿sabes? Oye, dije que no iba a gritar Y estoy gritando como subnormal, ¿sabes? Ahora, vayate Pa' tu casa, compañero Pa' tu casilla Y ahí nos vemos Pa' la siguiente Nomás falta que tú Te estás haciendo la tra... ¿Qué fue lo que pasó ahí? No entiendo No entiendo Voy a ir a cerrar la ventana Porque, pues, me van a ver feo Así que, permítame un momentito Aquí Música de ascensor O así Dos horas después Ok Ya cerré la ventana Ya todo está perfecto Ya puedo gritar lo que quiera Bueno, en realidad No debería de estar gritando Pero, ¿sabes? Tengo la costumbre Gritar en todos mis videos Porque es como que mi estilo Mi flow Y, bueno, ya Cállate Cubo, por favor Cállate Que queremos ver partidas Donde ganes, por favor Ay, ay No quieren ver partidas Donde ganes, ¿no? Pues ya Ya mejor váyanse retirando Porque aquí está difícil De que yo gane una partida ¿Sabes? Está complicado Por decirles una cosa Ya está complicado Que Cubo gane una partida Y bueno, amigos Estamos de vuelta Aquí en el siguiente mapilla Aquí todo Todo rito Todo guapo Y ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tengo ganas Tengo ganas De De quemar a alguien Sí, sí Vamos a quemar a alguien Me voy a terminar quemando Yo solo no te caigas Oh, mira Ah, mira Una pecherita Y un casquito Gracias Y los pantalones Estos pantalones Son los mejores Ok Perfecto Su madre Me asustas, vato Me asustas No lo A ver Tú Tú ¿Por qué? ¿Por qué me pegaste? Así Así como duda ¿Por qué? ¿Por qué le pega? A ver Vamos Y se salva Y se salva el vato Ahí está GG GG, compa Todos haciéndole la rapiña No, no Pero es que sí O sea, yo quiero que se tome foto Y tal, tal, la guayta Entonces la foto Porque pues estoy en un servidor no premium Los servidores no premium O sea, para tomarse fotillos Si quieren Y si no quieren Pues me hacen el Uno versus uno Y listones, va Vamos a agarrarnos aquí Una enderpearl What the fuck ¿Qué te dan enderpearls? What the fuck Oye, de momento No se me alegro ni nada ¿Sabes? O sea, aquí Ah, y una cosa Una cosa O sea, el que no se me la guíe Es por una sencilla Y hermosa razón ¿Saben cuál es? Que este servidor Si eres de Latinoamérica Te va a ir muy Pero muy bien Por ejemplo Yo Tengo 111 de ping Pero ahorita en el lobby Tenía Tenía menos de 100 ¿Sabes? O sea Está bastante Bastante Bien En CubeCraft Por ejemplo En CubeCraft Voy a 150 O algo así Creo Falta un jugador Pero no lo encuentro Por dónde está Acá está Hola Hola Yo soy Leo Ok Hola Leo ¿Cómo estás? Yo estoy bien ¿Tú estás bien? Ok Yo tengo más armadura que él Entonces en teoría En teoría debería de ganarle ¿No? Ah, dije que quería quemar a alguien Así que vamos a quemarlo Vamos a quemarlo un poquito Oye, no quieres Quemarte un poquito Digo Digo, estaría chido ¿no? Estaría chido No se quema el vato Órale Quémate ¿Qué no se quema? No se quema el desgraciado Órale Tiene una espada Pues Se mató Pues Se murió Se mamut Se marnat Se mentó Señora Se fue con otro Se Señora Señor Se Piyin Se piyin Ay Por favor ¿Saben qué? Voy a plantearme Un objetivo En este video ¿Saben cuál va a ser ese objetivo? Que en una partida Queme a alguien Y la gane O sea Voy a tratar De hacer esas dos cosas A la vez ¿Cómo le vas a hacer cubo? No tengo ni idea ¿Sabes? Pero Voy a tratar de ganar una partida Que según yo Sé poner bien las lamas O sea No soy alguien Que esté así como que Ah Lama Ah Ah Agua No, no O sea Aquí Aquí cubo Toda la hueá Ay Soy subnormal Ah 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 ¿Por qué la gente me ve? Si soy tan tonto Ah mira Gracias Gracias Ya estoy feliz Ya estoy feliz No, no, no No, no No tiene por qué Sentirse triste Porque cubo ya no tiene lava No, no, ya tengo lava No se preocupen Ustedes Ustedes felices Yo contento ¿Va? Eh No me dieron pantalones Pantapalones Ahora tú tú quítate Eh No verdad Creo que no ¿Para qué quiero pasar? Ay ¿Qué cosa es su madre? ¿Qué pedo tú? Anda ¿Cómo estás cevitas? Tómate la fotit Yo cevitas Y en tres En dos En uno Su madre No Se supone que te iba a pegar Sin que te dieras cuenta Y el vato me pegó primero Pues bueno ¿Sabes? Está bien Ok Vamos a subir Oh 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 ¿Qué estoy viendo Por aquí? ¿Qué estoy viendo? Espérate ¿Dónde me lo pongo? Eh... ¿Aquí? Ok Ahí me lo voy a poner ¿Va? Ahí va Entonces Vamos a continuar Esta we... La manzana de oro Ok Con la tontería Ya se mataron La mitad de las personas ¿Sabes? Yo aquí Haciendo el subnormal En mi isla Y la otra mitad De los... Música De ovnis Ahora ¿Será acaso Que Los puentes De cubo Están hechos Con autoclick Y no se detectan De lo rápido Que son ¿Es acaso? Continuamos Con el video ¿No? Y vuelvo A ver Cubo Habla bien Por favor Así no se habla Cubo Habla Vocaliza Así Habla Bien Vocaliza O sea Pronuncia Cada palabra Correctamente No hables Como subnormal Ok Y... Bueno chicos Estamos de vuelta En la siguiente Otra vez Cubo Otra vez O sea Otra vez Por favor Habla bien Ok Y... Bueno chicos Ya estamos De vuelta En la siguiente Partida Ya estamos En el mapa De... ¿Cómo se llama? Espérate Dragonice Ya estamos de vuelta En el mapa De Dragonice Así que vamos a Vamos a comentar Con esta partida Y... Mira, mira, mira Voy a traer a todos Force 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 Start Start No ¿Cómo carajo Se escribía? A ver Así Oh Oh Ya va a empezar Ya va a empezar A huevo Si no O no No Cinco Si, si A huevo Listo Estás listo para perder Sebas Sebastián Ya estás listo para perder Porque no hombre Te voy a reventar En cinco pedazos Creo que ni estás listo Para la paliza Que te voy a dar No estás Ni preparado Tenías que ir A la escuela What the fuck Eso que pedo Tenías que ir a la escuela Para prepararte Para esta situación Pero no fuiste ¿Verdad? No fuiste Así que Te va a ir muy mal Te va a ir muy mal Te voy a dar una paliza Que te vas a quedar Pero loco ¿Sabes? Impresionado Vas a decir ¿Cómo desde cuándo Pegas así? Así que Washes Washes Prepárense Para esta partida De cabezas Prepárense Prepárense Hola ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde está Sebastián? A ver Vente Vente Ok Dime que tengo agua Por favor Dime que tengo agua Por favor Agua Agua A ver ¿Cómo le hago contigo? Vente para allá Así Así Hola ¿Cómo estás? Gracias El vato puso agua Solo ¿Sabes? Un saludo Sebastián ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy feliz ¿Sabes? Hijo de tu madre A ver A ver A ver Compi 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 No me Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto A ver Vente 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 A ver ¿Dónde está el vato Que me está haciendo aquí Todo La pelea Súper Súper Intensa Cinco mil Gigi Compañero Si Si Ok Los pantapalones Por favor Pantapalones Ay Espérate Se me cayeron Pantapalones ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos tiró atrás Ah no Aquí están Aquí están Esto No A ver Como no sea subnormal Por favor Agárralos 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 ¿Dónde están? Uh Casi los tiro Casi los tiro Gigi Ok Pantapalones Agárralos Vamos a ir Para el Para el medio Yo creo que No Voy a ir Para allá Porque quiero Quiero ir A matar A ver No alcanzo a ver su nombre Pero empieza con V Ver Madre mía El vato es Superman ¿Sabes? Superman Que digas un fantasma Ya se murió No Todavía no se muere Pues bueno Según esto Todavía no se muere Así que vamos a ir Para allá En cortinas En cortinas Así que vamos a ir Rapidísimo Rapidísimo Pero el vato No O sea Es neta que desapareció El vato No Pues el vato Es mugre ¿Cómo se llama? El que se teletransporta Los que tienen lag Sí Y ellos Y bueno chicos Vamos Porque Madre mía El puente más alto De la vida ¿Sabes? Nomás un bloque más Y llego a la luna Pero no El vato dijo No Hasta aquí le paro Porque después quiero llegar a la luna Ay Ando muy tonto el día de hoy ¿Verdad? Ando demasiado Demasiado Extremadamente tonto El día de hoy ¿Verdad? Compañero 66666 ¿Cómo te llamas? ¿Es neta que te llamas? 666 Pues se llama 666 Madre mía Mi hermana haciendo un montón de ruido Ahí por favor Hermana Por favor Deja de hacer tanto ruido Mariana Deja de hacer tanto ruido Y no me hace casi lo perrito Bueno Continúa con el video ¿No? Ahora sí Falta nomás Se faltaría nomás Encontrar el último que queda Pero El rollo Es que no lo encuentro Hola Diego Diego Oye Diego Oye Diego Te estoy hablando aquí nomás Por si acaso ¿Sabes? Mi hermana pisa como un monstruo ¿Sabes? Mi hermana no pisa normal Ella es como un monstruo Pues dice que no le diga moco ¿Sabes? Hola Diego ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy perfecto Mira Quiero hacer Quiero trollearte Pero no sé exactamente Cómo hacerlo Ah ya sé Ya sé Vamos a hacerle Vamos a hacerle Una fotillo para el vato ¿Va? Vamos a hacerle una foto Para aquí Entonces tranquilos Tranquilos Aquí Vamos a hacerle una foto Con el vato Aquí Aquí Esto así Así Aquí 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 Ok Ponte aquí Aquí Ahora sí Vente para tomarte la foto Claro Claro para tomarte Sí, sí Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que te vas a tomar la foto conmigo ¡No! ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo gané Yo ¡En tu cara! ¡En tu cara! GG GG compañeros Todo estaba controlado Todo estaba totalmente controlado Ah bueno Espérate ¿Si gané? Eh ¿Quién gana? Ah sí Sí Bueno Esta va a ser la última partida Que voy a jugar en este video Porque ya me estoy alargando Cinco pueblos Y últimamente Estoy subiendo videos Demasiado Demasiado largos Que me debo de controlar un poco ¿No creen? O a ustedes les gustan los videos Así súper largos O sea es que neta Neta Fácil Siempre Supero Los O sea Últimamente estoy superando Casi que los 20 minutos de video ¿Sabes? Y a mí O sea por mí Yo feliz Porque tengo que editar Menos Y toda la wea Pero A lo mejor ustedes dicen Ay cubo otro Subió otro video De 20 minutos Que aflojera A ver Lo mejor me voy a ver Un video De Dross De 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 la chillona ¿Sabes? Hola ¿Cómo estás Martín? Mira Así se hace más fácil el puente Así no va ¡Tu madre! Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En un nuevo video Para El Canal A ver ¿En qué pensaron? Pate Pate ¿En qué pensaron? Yo creo que pensaron en esto de aquí No En Pate Pate En Ahí está Ahí está El señor Dano Sí compañero Pues obviamente El vato tiene un mapa aquí En En ese servidor El vato ya Ya se puede considerar famoso ¿Sabes? O sea el vato El vato va por la calle Y Y pasa una chica Y le dice Oye nena Y luego le pregunta Hola ¿Cómo estás? Y luego Él Solamente les tiene que decir esto Para que caigan rendidas A sus pies Tengo un mapa De Skywars Propio Ya Hazme un hijo Quiero ser El amor de tu vida Casémonos mañana Por favor Es más ahorita Así o sea Si tienes un mapa de Skywars Con eso ya Dominas el mundo ¿Sabes? Te falta poco Ya como cállate por favor Ya ya Basta de tanta A ver Basta de tanta tontería Eh La espadita Está aquí Y ¿Por qué? Y No tengo No tengo ¿Cómo se llama esta wea? Arco Pero ¿sabes qué? No me importa un carajo Vamos a ir así rapidillo Pa Pa Al medio Porque quiero ir al medio Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi al... Bueno Ya estamos en el medio ¿No? Sí, sí Uh Sí, así era como quería llegar Sí, sí Uh Así exactamente Sí, ya Ya estoy en el medio ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Diego? Ay ¿Cómo? Y bueno, chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Si les gustaría Que grabara más En este servidor Necesitaría que llegara Que dejaran Muchos likes Mucho apoyo Para que grabe más en servidores No premium En los que a ustedes les gusta Que grabe Porque dicen Cubo, ya nos olvidaste Ya no grabas en servidores No premium Y no, o sea Yo los puedo grabar Lo que quieran aquí Y todo el rollo Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para que crezcamos más En esta familia Hermosa y genial Que se llama la... Eh... Se llama... ¿Cómo se llama? Cubi Familia Sí Cubi Familia Claro Sí, sí Por supuesto Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video La IP Y la tienda Y las redes sociales De todo este servidor Las van a tener En la descripción Por si quieren checarla Si quieren entrar Si quieren comprar rangos Si quieren contactar a Loaner Para que les diga Yo que sé Pues ahí lo van a tener en la descripción Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Si llegaste hasta el final del video Pon Hashtag Latin Play Hashtag Latin Play Y ya está Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme En el siguiente video Un saludo Y hasta luego Bye, bye Chau 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 Chau